En nuestro programa Aligar mi amor, el tema de el Lofer y la persecución judicial como mecanismo de violación de los derechos humanos ha sido una problemática desde sus inicios, con las últimas declaraciones de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Alberto Fernández, toman un nuevo brío, de hecho fue el centro de la actividad que hizo la Liga para conmemorar el golpe genocida del año 76, el pasado lunes. Para hablar de este tema que tiene que ver con la persecución política desde el Poder Judicial, el Lofer y estas nuevas formas de dominación que vemos en la actualidad, estamos comunicados con el jurista, abogado, doctor en Derecho y profesor universitario Eduardo Barcesat. Eduardo, me escucha, Olivia Urbursen, para Aligar mi amor, los saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, doctor, como decíamos en la introducción, nos interesa su opinión para tener un real panorama de qué situación enfrentamos en términos de precios políticos, Lofer y qué movidas podemos llevar adelante desde el campo popular para volver a meter este tema en agenda y tener las soluciones que buscamos. Bueno, esta doctrina del Lofer es una doctrina de la academia militar estadounidense, diría que es la descendencia de la doctrina de la seguridad nacional, solo que variando la metodología, y ello porque las muertes, los secuestros, las torturas, las desapariciones forzadas, no dejan buena huella en la memoria de los pueblos. Entonces, hay que inventar algo más sofisticado, más suave también, o relativamente más suave, y ahí nace el Lofer, que se basa en la concepción del Common Law anglosajón, es decir, nada de sistema de derecho escrito. El derecho es lo que los jueces dicen que es en sus sentencias. Es decir, se les da un potestamiento, que está incluso por encima de la normativa constitucional y de los tratados internacionales de derechos humanos. Un potestamiento para perseguir y reprimir, para destruir al enemigo político, bajo la apariencia de un proceso judicial. Esta perversa doctrina, bueno, se ensañó ya en nuestro continente, hace varios años, fue en El Salvador, fue en Brasil, fue en Ecuador, en Bolivia, en la Argentina, y ha producido un efecto deleterio en la institucionalidad, porque obviamente cuando los jueces están por sobre la Constitución Nacional, esto significa que una topadora institucional se ha batido sobre eso que llamamos Estado de Derecho. Bueno, en la Argentina, debo decir que costó un poco reconocer esto, se pensó que con el triunfo electoral del binomio Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, que ya terminaría el ciclo de persecuciones políticas, etc., pero demostró que no era así, que iban a perseguir y persistir en su forma de aniquilamiento del adversario o enemigo político, y que había que arrancar a dentellada, diría, la libertad de aquellos que están todavía hoy prometidos a estos juicios políticos, comenzando para el juicio a Milagro Sala, que es quizás el más antiguo, además uno más tremendo, que registra nuestra historia de las prácticas judiciales, ¿no? Bueno, el tema este, por su gravedad, por su persistencia, resistido, repito, en algún momento de ser calificado así al inicio del nuevo gobierno, ahora, desgraciadamente, ha habido que reconocer que ganó su estatus de instrumento de persecución, destrucción del enemigo y de afectación grave al Estado de Derecho. Totalmente. Bueno, frente a esto, además de la batalla individual que lleva cada letrado en los casos que interviene, se han generado dos propuestas, se han generado dos propuestas. Una, un recurso de revisión en que han estado trabajando los doctores Rosconi y la doctora Minichelli, para anular, vía revisión judicial, anular estos procesos ficcionales, persecutorios y denigrantes que configuran el law firm. Y, de nuestra parte, hemos presentado un inicial boceto de un proyecto de convención regional, porque tenemos que arrancar del continente latinoamericano, regional, para prevenir y sancionar el law firm. Esto porque el recurso de revisión, que es el primer instrumento elaborado, tiene su objetivo y su agotamiento también, en la anulación de estos procesos. Pero no en el castigo penal y en la inhabilitación accesoria de ejercer cargo a función pública de los autores, partícipes y encubridores de este tipo de delitos. Entonces, viene a ser el complemento para que adquiera, como adquirió en su momento la figura de la desaparición forzada, adquirió una autonomía respecto de otras formas represivas, y esa convención tuvo una activa labor de los abogados argentinos y del continente latinoamericano. Bueno, ahora también se ha gestado en la Argentina la iniciativa para enfrentar este law firm. Recurso de revisión mediante y de prosperar, bueno, entonces también una convención regional de prevención y sanción del law firm. Le hago una pregunta, lo llevo, ha sido muy claro, le hago una pregunta que por ahí sale de lo técnico y nos mete en el debate político, usted ha sido militante político, ha sido incluso convencional constituyente en la reforma de 1994. Uno ve las noticias y ve que hay como, cierto, si no temor, una preocupación de los medios del establishment y del poder real en la Argentina, con relación a todas estas movidas que se están haciendo contra el law firm que usted mencionaba. ¿Qué opinión le merece? Yo creo que todavía no hemos logrado torcer la balanza. Es decir, todavía tienen enclaves, comenzando por la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, tienen la comunicación social hegemónica, no tienen ya los servicios, por lo menos de manera orgánica, los servicios de espionaje, porque esto ha sido desmantelado por la correcta y severa labor de la actual presidenta de la AFI. Y nos queda la embajada que sigue estando, por supuesto, detrás de la embajada de Estados Unidos, detrás de todas estas movidas tenebrosas institucionalmente. De modo que no me cabe duda que tienen preocupación, pero no querría ser de ninguna manera optimista y exitoso en decir que ya hemos instalado el law firm que hay que destruir esta armamental jurisdiccional. No sería tan optimista. Creo que todavía estamos en una situación de disvalor frente al poder que ejercen como no lo fin la Corte Suprema, la Procuración General de la Nación, es decir, el Ministerio Público y los fiscales. Estamos todavía en minoría. De modo que necesitamos una ardua labor de concientización y de persecución a esta práctica perversa para que se tuerza la balanza y se inclina a favor del Estado de Derecho. Hoy día, y lo digo en todas mis exposiciones, recuperar el Estado de Derecho para los sectores populares es una consigna revolucionaria. Totalmente. Le hago la última pregunta, doctor, agradeciéndole su tiempo y la certeza de sus conceptos. Siendo el nuestro un programa vinculado al movimiento de derechos humanos y a un organismo específicamente a la Liga, ¿cuál le parece que tiene que ser el punto de movilización en términos de discurso ideológico para lograr torcer esa balanza que usted decía? ¿Qué tipo de acciones, qué tipo de testimonios, qué tipo de discurso debemos impulsar en la lucha contra el Lofer en este momento? Bueno, como en todo este tipo de luchas, hay tres factores. Uno es la movilización popular, el otro son las iniciativas institucionales, y el tercero es el de formar un bloque social hegemónico que tome conciencia del Lofer, que tome conciencia de la necesidad de apropiar y ejercer el Estado de Derecho desde el sector popular, democrático y progresista. Y cuando logremos conjugar esto, movimentismo, iniciativas institucionales y bloque social hegemónico que porten la bandera del Estado de Derecho como instrumento de su liberación, ahí inclinaremos la balanza. De modo que todas estas tareas, además de ser institucionales, movimentistas, tienden a conformar ese bloque social hegemónico que le dé a la Argentina definitivamente una ruptura con las situaciones de excepcionalidad institucional como ha sido la dictadura cívico-militar eclesiástica y como lo es hoy día el bloque de poder que instrumenta y ejerce el Lofer. Doctor Barcesat, muchísimas gracias por su palabra y por su tiempo. Seguiremos luchando juntos contra el Lofer, contra toda forma de dominación y persecución. Hasta pronto. Entrevistas